Más adelante dicen el arroyo ¿Para allá? Ahí ¿Y está bonito? No, pues el monte como aquí Antes estaba ahí un arroyo aquí Como un bajío alba Ya emparejaron Ya emparejaron Se luce a la gente Saludos a toda la raza Un paseo acá por donde nació Juan Chicotes Nadie emparejaron Pues hay que juntar todo esto Chicotes ¿Qué? Hay que juntar todo esto Sí ¿Por qué nos vamos a ir? Sí Ya ve juntando todo Te dejaremos a los gatitos esos Esos minoncitos hay Ahí andaban hay Pobrecitos ¿Y estos qué? Hay que arriba de la camaneta Arriba de la tarima ¿Esto? Sí ¿Para que es todo? ¿No quedará rayito? Pues con esas sonras Para que coman ahí Para que coman los gatitos Raza Porque aquí hay gatitos Que coman los pobres gatitos Hay que juntar la basura No hay nada La bolsa esa no Está sola no Toda la basura Echale ahí por favor Sí Pues con esos gatitos Mira Esa es comida para los gatitos Ya más que cabe esta mujer También ¿Dónde haría María? Algo Ya cabe Ya acabó Ya acabaste de llegar Toda la basura No quiero que dejemos Nada de basura aquí No No Eso no Ya los duros siempre no sirvieron ¿Cómo? Los duros siempre no sirvieron No No Para los gatitos Acá está el cuello Mira Ya rayito quiere Dejar sin comer a los gatos Ya quiere Cogerlos de los gatitos No Esto es basura Esta vaca ¿Qué hay más? ¿Qué tal hijo? No Ah ¿No estamos allá? Ah bueno ¿Ese lo compré en la tienda? ¿Qué? ¿Ese lo compré en la tienda? ¿Qué? ¿Ese? ¿Rapel? No te traigo de la casa Ah ok Vámonos ya ¿Ya lo vamos? Sí ¿Ese lo llevan ustedes? Tómate al revés Corrito Sí Tómate al revés Caízo Para tirar el vaso No No Pero eso no va a ser La vasura La vasura aquí la llevamos Mira Ahí lo hecha Sí ¿Sabe? Esa está de grande Como las despensas Que te daban ¿Eh? Así estaban de grande Las despensas Sí Una madre que daban Así estaba Sí Como las despensas Que le daban A chiquitas Así chiquititas Como una manantilla Hombre Miren Para que los gatitos Coman ¿Cómo se llama tu hermano? Marcos Carrillo Saludos señor Marcos Carrillo A su familia A sus hijos A sus hijas Pues Bonito aquí Bonito el panorama Y la paz Que hay por acá Pues Pura naturaleza Vámonos Vámonos hijo Vámonos ya Y la barrica La vamos a dejar No hay veces Acabo No hay veces No La botella ¿Para qué te la llevas Chicotes? No No Es la basura ¿Dónde la vas a dejar? Ahí va Para tirar la basura ¿Ya me voy a dejar? Ya Vámonos pues Vámonos rayitos Ya le dejamos de comer Allí a los gatitos Miren No es basura Es comida Para los gatitos Ya está limpio Ahí La basura Acá la traemos En la bolsa amarilla Andes Que soy muy padre Ya mostramos En la casa De mi De mi santa madrecita ¿No? ¿No? Bueno Bueno Ahí está uno Se le dice De venir a verlos Pues no los callamos Cuidado Cuidado ahí con el ¿Qué tal? Para acá Para acá Para acá Así Así Ahí está Muy bien Ahí está Mire señor Ya le arrancamos aquí Todo bien cerrado Todo bien cerrado Como estaba Ahora Ahora ve Dame la chica Súbete Raída Súbete Raída Saludos a toda la raza Que nos sigue Saludos a toda la raza Que nos sigue Ya vienes a ver Ya vienes a ver A la casa De tu entrenado ¿De tu qué? De tu entrenado ¿A poco se le llama Entenado? Desentenado Esto es para el medio Rayito Entiende la razón Hija Para el medio Rayito No me golpees No Para el medio Rayito No necesitas nada Aquí Rayito para el medio Ahí va Haga para el medio Para acá Rayito Ahí porfa Aquí no se le hace La razón Hija Ya tomatela No vas a chorrear La camioneta Ya Tómatela Para que te quede La basura Vamos a ver Para que me des el vaso Entiende Pinche Rayito A ver Vamos a darle Para acá Entiende Pinche Rayito Vamos a darle Para acá Saludos a la raza Mire pues ahí Las lumbreras Las lumbreras Aquí las lumbreras Donde era el socio De Chicotes ¿Cómo se llamaba Tu socio? Nicolás Ramos Nicolás Ramos Nunca mandó Nada para tu casa Nicolás Ramos Es bien méndigo Ese güey Yo pensé que te iba a mandar Unos bultos de cemento Algo No Nada Es bien méndigo ¿Quieres duro Rayito? ¿Quieres duro? No Allá en la casa Pues ya comió No Vamos a acabar Tienes el papel de la boca Para que salga en la cámara Van a decir Que te estaban Dando papel Para que comas Sí Van a decir Que Chicote Estaba puro papel ¿Verdad? ¿Qué rayito? ¿Cómo te sientes De haber conocido? Allá en esa casa Se llama Don Silerio Rueda ¿Ahí? ¿Todavía vivirá? Don Silerio Rueda ¿Todavía vivirá Don Silerio? Don Silerio Ahí está la iglesia Señor San Cayetano Rayito, mira Ah, mira La iglesia ¿Vamos a entrar, hijo? A ver Está cerrada Está cerrada A ver si tiene abierto No, tiene llave ¿Qué? Tiene candado Ah, tiene candado Tiene cadena Ah De ahí sí Ahí el Señor San Cayetano Cada día 7 Hace fiesta ahí ¿De San Cayetano? Ahí De agosto El día 7 de agosto ¿Cómo estás? También agarra ese santo Chicote Espera a pedir dinero Rayito No lo tienes ¿Vieres agarrado acá, no, hijo? ¿Voy por la cotorra, no? ¿O por acá? No, ahorita voy a preguntar acá Porque tú no sabes, chicas ¿Cómo? Sí sé Como no sabes No, para acá sí sé Ah Ahí me iba a estar Navigreta Así estamos Caballeros ¿Cómo se te hace La cantera del Camínico? El que ven está bueno, eh No está tan feo Yo pensé que iba a estar bien feo ¿Para dónde te dijo la señora Que se vio a tu hermano? ¿Eh? ¿Para la constancia o para... ¿Qué tiene? ¿O te dijo que para dónde? A la villa Para la villa Ah, pero ya ella dijo Que por ahí Por donde estaba la maquila Ay ¿Entonces ya se fue allá Para la ciudad? Sí, porque allá es ciudad, ya Sí, ya En nombre de Dios En nombre de Dios, eh Ah, pues allá tenía una hija No, tenía los hijas allá ¿Quién? Yo y la señora Marcos La que vivimos ahorita Nos vemos Allá tenía dos hijas ¿Verdad que tenía dos hijas allá Marcos? En la villa Allá ahí Que fue lo que se encontraste Es un día que te dijeron Tío ¿Qué andas haciendo? Tío ¿Y pidió dinero? Pues que por él les conocía Si les pidió ¿Tampoco sí? ¿No, neta? ¿Neta, reyito? Claro A ver, platícame Rayito A ver, platícame Es que lo andaba juntando Y luego ¿Andaba juntando? Y luego se arribó con ella Y le dijo Oiga Andame una limonita Con lo que sea Su voluntad Para el santo niño Ajá Y si les dieron Una le dio 15 Otra le dio 10 ¿Pero qué le dijeron? ¿Que era su tío? Eh ¿Ella le dijeron Que era su tío? Y nada Y hasta cuando le dieron el dinero Y que ya le dijo Bueno, que el padre Yo las saco Aquí estiramos las horas ¿No, mijo? No Aquí no El monte, hijo Y luego ¿Qué rayito? Le dijo Que el padre Yo las ayude Y luego le dijeron Tío ¿A poco no nos conoce, tío? Luego le dijo Le dijo No Dijo Ay, tío Si somos hijas En barco escarrillo ¿Cuánto hace mucho? Sí El de lesbio Le dijo ¿Y por dónde viven? Dijo No Vivimos Por aquí Dijo Vivimos aquí En la villa Ah, en nombre de Dios Sí ¿A poco sí? O sea Hasta en nombre de Dios Chicote ¿Se estaba pidiendo dinero? Sí ¿Neta, rayito? O sea, chicos En todas partes Pedía Sí ¿Y andaba contigo? Sí Además Hasta acá Anduvimos hasta ¿Cómo se llama? ¿Dónde iba? ¿Cuando? ¿A Don Erbo? No Santa Cruz Parrilla Ándale Y todo eso Anduvimos ¿Tampoco? Estabas pidiendo Tú, chicos ¿Y si contaban Buena lana? No, Don Erbo ¿No, Chino? Oye Sí Oye, rayito Rayito ¿Y si contaban Buen dinero O no contaban Buen dinero? Sí Sí Aquí vive Nicolás ¿Ah, sí? Ah, todavía vive el papá Es el papá de él ¿De Nicolás? Sí Nah Está joven, Chicotes Estás mal tú, Chicotes Y le vamos a preguntarle Bueno, ya preguntamos Te pasas Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo lo va? ¿Sí conoce a este viejito o no lo conoce? Sí, cómo no ¿Quién es? Pedro Pineda Ah, sí te conoce ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo ha estado? Yo lo estoy haciendo por acá ¿Qué tal de calor? Vino a conocer a su hermano Ah, pero no está allá No, vive en la villa ¿Ya vive en la villa? Sí ¿Cómo que está? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está, hermano? No, no diga que Tenga come Está bien gordote Este no lo conoce usted ¿No? ¿Cómo está, hermano? Yo te saludo De todas maneras No, digo Pedro no conoce a él ¿Ya no tiene entienda? No, ya no Sí, hay poquitos todavía Pero poco ya ¿Usted es hermano de Nicolás o papá o qué es? ¿De Nicolás cuál? ¿Nicolás qué? ¿Romero? No, Ramos Ramos Era mi hermano Ya acabó ¿Ya? Un año, dos años ¿Qué hago, hijo? ¿A poco sé? ¿Y lo sepultaron allá o se lo trajeron para acá? Aquí ¿Porque estaba en Estados Unidos? No, lo trajeron para acá ¿Ya se murió? Ya Ya Con el señor no lo iba yo a mentar Ah, era su hermano Dice, Chicotes, que usted era el papá No, ¿qué pasó, Chicotes? ¿Tú papá ya no vive, verdad? No, pues ya Ya ha pasado mucho el tiempo Ya ha pasado mucho el tiempo, ¿verdad? Sí, muchos años Ay, ay, doña Irene También ya se acabó hace unos años ¿Mane? Ya se acabó también ¿Ya se acabó? Ya Pues ahora, ¿quién queda? Nadie Nosotros Porque no está bien ¿Usted también es hermano de él? Somos hermanos también Ah, órale El más chiquito Ah, el más chico No le creas ¿Usted que se conoció a este viejo o no? Sí, cómo no Vivió en San Isidro Él ¿Dónde es San Isidro? Era de aquí de Lumbreras De Tascadillo para arriba Ah, donde fuimos, ¿verdad? Era de Lumbreras ¿Dónde era su esposa? Ahí Y aquí era su tío Sí, pues ella era mi esposa Hasta Elvira No, yo no sé cómo se llamaba Pero Y supe Y ahora se casó con esta jovencita Sí Sí, sí Y luego ya no le siguió Figuiendo la radionovela ¿Por qué? No, así queda ¿Cuánto vence? Ah, oye Hasta Nicolás Jugábamos con Nicolás también Sí Nos llegó a hablar también Sí Cuando la radionovela Nicolás Que más descanse Fíjese, ya murió entonces Sí, ya Todavía ahorita veníamos jugando con eso Porque yo le digo que es su socio ¿Cuándo vive tu socio? Dice aquí Ya me dijo que aquí Era de ellos Sí Sí, así es Ah, miren A ver a mi hermano Pero no, pinche colero Ya nos lo encontramos Sí, vive en la villa Allá para arriba Está cargado para allá Para allá del pasión No Para allá de carretas Para allá de carretas Para allá de las carreteras Dice Carretas Ah, para allá de carreteras Para la carretera Yo digo que A ver ¿Por qué no nos hablamos? Pues más allá Chicote Chicote no lo acepta No Pero yo digo que Su hermano lo hubiera corrido Me hubiera gustado ver a su hermano No, no, no No lo quiere Exacto Eso es a lo que yo voy A él A lo mejor sí Pero él Para atrás no O sea Él A él no, ¿verdad? No Yo estoy seguro Yo creo que lo hubiera corrido ¿No? ¿Qué creen ustedes? A lo mejor lo voy a tolerar Pero no lo voy a aceptar A cien por ciento Yo no dije nada No, no te preocupes Nada Pero No, es que platicamos Acuérdense siempre La verdad Llévelo a la niña Para que me lo corra A la chica No, que el chino Me va a correr La concha Le daba gusto Que me miraba ¿Eh? Ya está rico ¿Está rico? Sí ¿Tiene lana? Sí Muebles y cantinas Papá, este hombre Ya está rico Hora ya de Oye ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Que tu hermano está rico? ¿Que tiene muebles y todo? Carros y eso Sí, pues acá hay una relación ¿Verdad? Sí, con los hijos Hay un cierro Con los hijos Dice que hay una relación Ahí Porque se portó bien Pues la suerte O el destino ¿Será eso? Sí, también eso sí es cierto Eso que dice usted A veces los papás Se portan bien Y los hijos Los mandan a la fregada Sí Y en el caso de chicotes Pues no Los hijos no Pues no ¿Quién sabe? No Ey Tus hijos ¿Te corresponden tus hijos? ¿Te ayudan? ¿Ya que chingan a ayudar? Ya ve Ni me hablan Los cabrones A mí no mierda No sé Este yo no sé Cómo lo van a hacer Cómo se muera No, pues ya qué Ya no va a haber pendiente ¿Pero quién lo va a llevar a...? La señora A ver quién, oiga Usted me lo Ya me echó la bronca Mire ¿Para qué si no se saca, verdad? Nomás no se va a ir primero Ahora Ahora, ahora es tía Como el güey, ¿verdad? Se valió madre, ¿verdad? Si no quiere Le ponen un pinche freno Para que se ire Sí, porque Pues los hijos Nosotros ni los conocemos No Los vimos de chicos Pero ya Yo no Aquí no venían dos Oiga, ¿y esta natividad, Ramos? También No Está hablando de... ¿Y Esteban? Por ahí anda Ahí, por ahí anda Nati ya tiene... ¿Ahí está bajada? Veinticuatro años ¿Ahí está todavía? Veinticuatro ¿Y este cabrón? ¿Qué pasó, chico? Natividad se acabó hace como veinticuatro años Y todo En el dos mil, más o menos Está más servido uno, hombre Sí No, él, no ¿Pero todavía vive el hijo? Sí Esteban Sí ¿Y aquí vive? Sí, allí viene Pero no está ahorita, ¿verdad? Hace poquito vino el rollo Hasta a lo mejor sí está ¿Mare? Hace poquito vino y a lo mejor sí está ¿Ah, que estuvo ahorita? No, aquí está medio sordo Dice que a lo mejor aquí está Ah Hace menos de media hora que estuvo aquí Ah Ah ¿Está solo? No ¿O ya tiene vieja? ¿Entonces usted se va a entrar para la roya novela, oiga? Sí ¿Sí, en el celular o qué? Sí ¿Ya tiene mujer? Sí, ya Ah, ya Porque era justo No Era justo, no tenía mujer antes No, no No, pues antes no, porque estaba soltero Oiga Entonces De lo que nos perdimos Porque Si hubiera estado ¿Cómo se llama su hermano? Nicolás Yo estoy seguro que lo hubiera corrido Oh, Marcos 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 Doña ¿Cuál se llama? Doña Irene ¿La mamá de Elvira? Sí Doña Elvira muy buena gente Conmigo se portó muy bien la señora Igual que esta señora Sí Pero Déjame orillarme Sí cabe, sí cabe No hace nada ¿Aquí se puede, va? Sí Entonces ¿Qué cosas? Lleva a acá Arrénmense para acá Acá le quiere hacer la novela completa Oiga Entonces Y fue allá con Con la que era suegra No estaba Si no, yo no sé qué relaciones tendrían Pues malas Porque se dejó ya con su hija Bueno, pero en veces Son acuerdos O son desacuerdos Nos ayudó a la chingada a asomar, ¿eh, cabrón? Pues que A usted ni le había hecho cosas A lo que le dijeran Se le resbala todo, ¿eh? Y luego oígase quién Oiga Alejandra es muy mal hablada, Alejandra Ahora, Saúl Está por la misma No, Saúl no es ¿Todavía vive, sí, cabrón? Saúl no es mal hablado La señora sí ¿Todavía vive, Saúl? Está joven, es más joven que yo ¿Ya está, hermano? Que te vaya bien Ah, no hayas cómo presumir tu moto No, no, no Que le vaya bien, ¿eh? Sí, llegue Eh, gracias Bueno, vuelve Eh, mañana Yo aquí vivo Nos vemos, hermano, ¿eh? Que estás bien ¿Cómo te llamas tú? Jesús Que sale, mi chui Nos vemos, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Adiós Ah, qué chicotes Mira, tiene moto Tiene moto Antes no tenía Antes no No, no No, no No, no No, no